¿Esta protesta que vemos hoy, de qué se trata? Mira, el Frente Amplio de Lucha Popular Falco ha decidido respaldar a los moradores del establo. No es posible que estas personas que pagan su luz como pobres, y tan ardidas como pobres, no concibimos cómo llevan varios días o curos. En la mañana de hoy, el barrio del establo fue completamente militarizado por cobardes del A2 de la Fuerza Aérea. Y, efectivo, portando armas de guerra, donde lo que habían eran pobres mujeres, quemándole un mate con el respaldo del Falco. Nosotros hemos decidido seguir respaldando esta protesta, ya que en la tarde de hoy la gente esperaba que se le había resuelto su problema. Pero todavía, usted puede pensar que está en oscuro, la protesta continuará. El Falco llamó a protesta a las 3 de la tarde en el sector de Corte Bolo, donde hubo fuertes de enfrentamiento con la Policía Nacional. Nosotros queremos decir y delegamos que ningún capo de droga, como está diciendo la Policía en Conte Bolo, está detrás de la protesta. El Falco está en esta lucha. Es una lucha que ha comenzado, es una lucha que va a continuar, y que le vamos a dar la guerra al gobierno que nunca enseñó, y a esos ladrones de gente. Nosotros vamos a mantenerlo aquí hasta que haya luz. Ahora, amenazamos con tomar la protesta esta noche en la calle principal, con los moradores del sector del Quirombo. Estamos dando un compás de espera porque ni me habló con nosotros. Si no hay problemas resueltos, esta noche las movilizaciones callejeras continuarán. Y rechazamos el terror que ha querido implantar a los efectivos de la DOC y miembros de la Fuerza Aérea, cortando el mes 16, creyendo que van a amenazar. Ya los sangrientos 12 años para la guerra, pasó. Ahora, un guardia de un tablazo, un ser humano, nosotros sometemos la justicia. Sea, si sea el respetado mayor. Gracias.